Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sekar! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡FIRE! ¡Yo gana! ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Penarece un raiyant! ¡FIRE! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué estilo es este! ¡Buenos días! ¡No, gracias! ¡Suscríbete! ¡Abra, bravo! ¡Abra! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! 1 2 2 3 4 4 4 4 para ti ganan de pirum y a uno para ti o que ya hay un chico que no que yo a darse a tener mi papi d'alio mi papi d'alio y gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ada! ¡Ada, ada, 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 ada. ¡Ada, ada, ada, ada! ¡Don't talk to me! ¡Just talk! ¡Why no, Shimei? ¡Acomo a Shimei! ¡Sakeel! ¡Ada, ada! ¡Zen! ¡Señor! ¡Sakeel! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!